Hay una información de último momento que nos está llegando. Y hay más detenidos. Hay numerosos procedimientos en Lanús. Ahí vemos imágenes de distintos procedimientos y detenidos que ingresan a la comisaría. La policía moviéndose rápidamente por orden de la fiscalía para detener a siete personas ya. Se desconocen las edades de los otros cinco detenidos. Tenemos las edades de dos. Estamos ampliando. Esta es una información que se está desarrollando. Lo que podemos confirmar es que hay ya siete detenidos por el asesinato de Morena. Si bien vimos en el hecho la participación de dos en la moto, hay siete detenidos en relación con esto. Habrá que ver... Cuáles son los que tienen la relación directa con el hecho concreto y cuáles tienen otro tipo de participación. Las imágenes de los distintos procedimientos. El de la derecha es el primer detenido. El chico de 14 años que sería uno de los principales implicados. Las cámaras de monitoreo de la ciudad permitieron hacer seguimientos que le dieron a la policía las pistas para dar con hasta ahora siete delincuentes. Sí, da la sensación también un poco que quizás están apuntando a detener gente que ya tiene antecedentes, que ya son conocidos en el barrio por otros hechos de inseguridad, ¿no? Digo, por la velocidad con la que se acercaron y detuvieron a algunas personas que, por lo que hemos visto, ya tienen antecedentes. Es una vieja técnica de los investigadores de tomar a todo lo que está cerca... Y ahora habrá que ver que se descarte y se logre identificar. Hay imágenes... Los que realmente participaron en el hecho y seguramente si hay una vinculación con el hecho o con la actividad que estaban desarrollando en esa mañana los dos delincuentes principalmente implicados entonces ellos también pueden ser considerados partícipes secundarios o necesarios. Sí, estaban también... Mirá, el movimiento que se generó a partir del momento en que se supo la muerte de Morena los salieron a buscar y encontraron a siete. Veremos si estos son... Pero bueno, también no el contraste de ver cómo cuando hay intervención en este caso porque se vieron desbordados por la repercusión mediática se actúa, aunque como en muchos casos vemos falta después la pata judicial, ¿no? Que esta persona cuando cometen un delito queden detenidas, trabajen en un proceso de rehabilitación en fin, es todo un proceso muy largo pero cuando se quiere, cuando hay intervención, se puede. Bueno, esto es lo que está reclamando esta gente en la puerta de la comisaría a donde la atención no afloja. Y estamos ahí.